No hace mucho tiempo, mi señor padre venía quejándose de la cadera. Caminaba más lento, no se podía agachar, le costaba mucho levantarse y era una quejadera tras quejadera. Tuve la oportunidad de hablar con el doctor Adolfo Ginás y me dijo, dígale a su papá que se opere. Mi papá al principio fue muy renuente. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde abordamos el tema más importante para todos nosotros, la salud. Como les decía, mi padre estaba muy renuente a operarse, pero finalmente entre los hijos lo convencimos y hoy en día su vida cambió de un giro de 180 grados. Pero para hablar del reemplazo de cadera, para hablar de la cadera, de cuándo reemplazarse y demás, está con nosotros la doctora Cristina Suárez, quien es ortopedista cirujana de cadera y rodilla de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctora Suárez, bienvenida a Cuida tu Salud. Muchas gracias, Diego, por la invitación. ¿Cuándo se sabe, o sea, cuándo le dice usted a un paciente que tiene que hacerse un reemplazo de cadera? Muchas veces los pacientes creen que cuando les dicen que tiene artrosis hay que operarlos y no es así. Cuando uno tiene el diagnóstico, tiene que saber qué síntomas tiene el paciente, porque en realidad nosotros operamos pacientes y no radiografías. Entonces nosotros operamos al paciente cuando los síntomas limitan la vida de una forma en la que dejan de hacer la mayoría de sus actividades y como usted lo dice, su padre ya no podía hacer muchas de sus cosas y eso hace que la calidad de vida se deteriore a tal punto que ahí es cuando nosotros intervenimos y debemos operar a esos pacientes para cambiarles la vida. Usted menciona la artrosis como uno de los factores que llevan eventualmente a un reemplazo de cadera. ¿Es el único o existen otros? No es el único, es el principal, digamos que hablamos de artrosis primaria o artrosis secundaria, la primaria digamos que es la más frecuente y es digamos la que comúnmente se conoce como el desgaste o el proceso degenerativo de la articulación y hay otras artrosis que son secundarias, que pueden ser secundarias a secuelas de un trauma, a secuelas de procesos infecciosos o incluso a fracturas agudas, algunas fracturas de cadera hay que hacerles un reemplazo y no ponerles clavos o tornillos entonces son digamos que los dos tipos de artrosis que hay pero la más frecuente es la primera, la primaria. Una persona que sufre una lesión deportiva, por decir algo, a los 20, 25 años, ¿le puede quedar como secuela y necesita un reemplazo de cadera 20 o 30 años después? Sí, eso podría pasar, de hecho las dos causas más grandes de reemplazos secundarios son las secuelas de las displasias es decir, enfermedades de la infancia que no fueron tratados o que fueron tratados pero no fue lo suficiente, digamos y terminan con unas secuelas que hacen que requieran un reemplazo más tempranamente o lesiones deportivas en pacientes que tienen condiciones digamos predisponentes que hacen que esas caderas se vayan dañando más rápido entonces pacientes que a los 30 o 40 años ya tienen dolor de cadera, tuvieron un antecedente o una displasia o tuvieron un antecedente o una lesión deportiva en la cadera esos pacientes tienen un riesgo más elevado de hacer artrosis tempranamente y terminan en un reemplazo de manera muy temprana pacientes que con 45, 50 años ya pueden tener un reemplazo debido a esto una de las razones por las cuales mi padre inicialmente no quería operarse es porque decía es una cirugía sumamente compleja tengo que esperar el tiempo de recuperación es largo me da pereza y me da miedo ¿qué tan compleja es esa cirugía? la cirugía de reemplazo de cadera es una cirugía muy exitosa es de las cirugías más exitosas en la ortopedia y aquí en la Fundación Santa Fe de Bogotá donde tenemos un centro de cuidado clínico es decir, un programa de salud especializado en este procedimiento quirúrgico hacemos todo lo posible para que nuestros desenlaces se equiparen a los desenlaces de instituciones que son referentes internacionales entonces, si bien es una cirugía mayor es una cirugía rápida digamos que nosotros podemos hacer un reemplazo alrededor de una hora, una hora y cuarto con complicaciones mínimas el porcentaje o la tasa de complicaciones que tenemos en la institución es realmente baja la mayoría de las complicaciones está por debajo del 1% incluso por debajo del 0.5% entonces, uno podría pensar que es una cirugía fácil sin querer decir que no sea algo complejo pero realmente es muy exitosa entonces, digamos que esa es la principal preocupación de los pacientes ¿Usted nos puede explicar para la persona que está pensando en que debo hacerme la cirugía pero le estoy haciendo el kit estoy tratando de ver cuánto tiempo más resisto ¿cómo es esa cirugía? ¿Uno llega al hospital? ¿lo internan de inmediato? ¿y cómo es el procedimiento? ¿Usted llega de su casa el día que va a ser operado? como les contaba es una cirugía que tarda alrededor de una hora una hora y media en la mayoría de los casos en la que los pacientes luego de salir de cirugía se están sentando y muchas veces se están parando el mismo día después de operados y al cabo de dos o tres días se van para su casa empiezan todo un proceso de rehabilitación que inicia acá en la fundación y continúan ese proceso de rehabilitación en casa de forma que al cabo de cuatro semanas la mayoría de los pacientes están solo con el caminador e incluso ya están en un bastón probablemente su padre a las cuatro o cinco semanas ya había cambiado el caminador por un bastón obviamente eso depende este es un procedimiento quirúrgico que se puede hacer digamos por diferentes vías se puede hacer por la parte posterior de la cadera por la parte lateral de la cadera o por la parte anterior de la cadera vemos que hay diferentes tipos de abordajes una vez uno digamos que pues incide la piel llega hasta la articulación lo que se hace es que se quita la cabeza del fémur y una vez uno quita y remueve todo el cartílago dañado sustituye esa articulación pues dañada por una prótesis que usualmente es una prótesis metálica de diferentes tipos de aleaciones la mayoría de las prótesis son aleaciones de diferentes metales y estas prótesis se fijan con diferentes métodos al hueso y digamos que ahí se vuelve una nueva articulación en la que pues ya articula prótesis contra prótesis o metal contra metal o metal contra plástico dependiendo de de lo que uno esté usando y esa va a ser la nueva articulación de la persona donde se recupera obviamente la movilidad que el paciente había perdido y se va el dolor el tiempo de recuperación de la cirugía en sí ya no de cuantos el tiempo que uno tarda en volver a caminar y demás sino cuánto tiempo tarda uno en mejorarse de la herida que le abren alrededor de tres meses luego de tres meses uno considera que ya hay una cicatrización completa de todas las capas de los tejidos que hay porque obviamente no es solo la cicatrización de la piel de ahí para abajo pues hay músculos hay fascia hay una cantidad de estructuras que también tienen que cicatrizar alrededor de los tres meses ya hay una cicatrización completa de pues de la herida producto del reemplazo el paciente recupera al ciento por ciento todo tipo de actividad que hacía antes de que se le presentara la dolencia o hay algunas limitaciones que tienen los pacientes con reemplazo de cadera los pacientes recuperan al cien por ciento su funcionalidad es decir lo que nosotros queremos en los pacientes es que vuelvan a hacer todo lo que dejaron hacer antes de la cirugía por causa del dolor y de la limitación que les produce el perder el movimiento nosotros publicamos un estudio muy interesante aquí hace unos años en el que medíamos la actividad física de los pacientes antes de la cirugía y después de la cirugía y nos dimos cuenta que no solo todos recuperan digamos que esa capacidad de volver a hacer la actividad sino que algunos mejoraban su capacidad deportiva eso lo hemos venido viniendo midiendo en otros aspectos también publicamos un artículo muy interesante cómo medíamos la satisfacción sexual de las mujeres cómo ellas perdían digamos que la satisfacción sexual y cómo la recuperan después de la cirugía y actualmente estamos haciendo otro de cómo recuperan su vida laboral porque muchos de los pacientes dependiendo de la actividad laboral que desarrollan pues también se les altera perdón por la pregunta no lo sabía pero una mujer cómo pierde satisfacción sexual si tiene dolores de cadera porque para la mujer digamos que la apertura de las piernas la abducción que es pues fundamental para la actividad sexual empieza a ser muy dolorosa entonces en la medida que las pacientes tienen dolor con la actividad sexual pues dejan de tener actividad sexual sienten que no son tan atractivas para sus parejas y todo eso pues conlleva a que su actividad sexual disminuya cuando esas pacientes ya recuperan la movilidad y pierden el dolor el dolor desaparece pues pueden volver a tener una actividad sexual normal ¿el reemplazo de cadera se da sobre todo en personas en adultos mayores o también es frecuente en edades menores? no es tan frecuente en los adultos jóvenes pero cada vez más se hacen reemplazos en personas jóvenes ¿por qué? anteriormente básicamente porque ya tenemos prótesis de calidades tan buenas que tienen unas sobrevidas muy largas entonces anteriormente estas prótesis no eran tan buenas entonces la probabilidad que un paciente joven necesitara recambios de estas prótesis era muy alta ¿que duraban? ¿de 10 a 12 años o menos? más o menos eso pero hoy por hoy una prótesis depende mucho de la marca hoy una prótesis puede durar 20 años en el 97% de los casos ¿cuándo no se debe tener un reemplazo de cadera? uno no debe operarse si a uno no le duele es decir si a mí por alguna circunstancia en el estudio de algún dolor que es muy frecuente los dolores por ejemplo de columna muchas veces se confunden con los dolores de cadera porque socialmente la gente cree que la cadera queda acá atrás y resulta que la cadera ni queda acá atrás ni duele acá atrás la cadera duele adelante en las ingles entonces muchas veces a nosotros nos consultan por un aparente dolor de cadera que no es un dolor de cadera sino un dolor de columna y en ese estudio de saber qué tiene el paciente encontramos que había o hay una artrosis de las caderas pero eso no es lo que está doliendo entonces ese es el paciente que no operamos un paciente con un diagnóstico de artrosis pero que lo que le duele no es la cadera entonces si no hay dolor no habría por qué operar esa cadera ¿se distingue dolor muscular y dolor óseo? porque la cadera es óseo ¿cierto? sí es óseo esos dolores óseos son más mecánicos en el sentido que duelen cuando uno camina cuando uno apoya cuando uno hace actividad física hay dolores musculares que evidentemente pues se empeoran con la actividad pero también pueden doler en el reposo eso pues no es tan frecuente con la artrosis entonces la artrosis es un dolor que es más mecánico cuando uno usa esa articulación ¿y ustedes qué exámenes hacen? ¿es una radiografía ecografía sangre? el mejor examen para artrosis es radiografía con la radiografía podemos ver el estado de la articulación podemos ver qué tan severa es la artrosis ¿y cómo sabe la artrosis? ¿cómo se ve la artrosis? la artrosis en una radiografía se ve porque básicamente el espacio que hay entre los dos huesos es decir entre la cabeza del fémur y el acetábulo que es la parte de la pelvis que contiene esa cabeza del fémur ese espacio que está entre esos dos huesos se va disminuyendo porque es ahí donde está el cartílago y es lo que se va desgastando y es lo que se va desgastando o sea la artrosis es la enfermedad del cartílago ¿y ese desgaste es porque las células se van desgastando o porque el roce las va las células se van desgastando el cartílago es un tejido que no tiene capacidad regenerativa es decir el cartílago que se las células de cartílago que se mueren no tienen ninguna capacidad regenerativa a diferencia del hueso uno se fractura un hueso y ese hueso vuelve y crece y es el hueso igual al de antes de la fractura ¿cuál es la diferencia entre la artrosis y la artritis? la artrosis es un tipo de artritis artritis hay muchas que es la inflamación de la articulación y una causa de artritis es la artrosis pero dentro de la artritis pues hay artritis reumatoidea artritis psoriásica artritis inflamatoria artritis degenerativa que vendría siendo la artrosis así como hoy se puede reemplazar la cadera no existen reemplazos para las coyunturas de aquí que son los primeros síntomas no se puede meter una cantidad de reemplazos en el cuerpo sí existen pero el reemplazo de cadera es una cirugía que tiene más de 60 años los reemplazos de las otras articulaciones son mucho más recientes y digamos menos estudiados mi papá tuvo reemplazo de cadera ¿qué tan probable es que yo termine con reemplazo de cadera también es hereditario? tiene un componente hereditario es decir si su padre o su madre tuvieron artrosis y terminaron reemplazo de cadera existe la posibilidad que uno herede de eso ahora no es el único factor para la artrosis también hay factores ambientales ¿ambientales? ¿como qué? por ejemplo la obesidad someter a más carga la articulación antecedentes como lo mencionaba previamente en la infancia enfermedades en la infancia como displasia displasia de la cadera lesiones deportivas eso digamos que es un poco multifactorial no hay una sola causa para la artrosis y bueno después hablamos de las fracturas o las infecciones a la gente que corre les dicen pilas cuidado porque se le va a ir desgastando la rodilla cuando uno habla con gente que lleva corriendo mucho tiempo y que es juiciosa entonces hacen entrenamiento de core hacen entrenamiento de equilibrio tienen unos buenos zapatos y demás dicen cuanto más fuerte esté uno más está protegiendo la rodilla y es un mito el que las rodillas se vayan desgastando ¿es un mito o si es cierto que correr desgasta rodilla o cadera? es un mito en el sentido en que anteriormente uno creía que el sedentarismo iba a proteger a la articulación de dañar si le decían no usted ya tiene artrosis quédese quieta no se mueva camine lo menos que pueda solo ascensor ojalá silla de ruedas en el aeropuerto mejor dicho no se mueva eso ya no es así hoy sabemos que entre más sedentario uno es es peor para la articulación hay más dolor más deterioro entonces si uno ya tiene el diagnóstico de artrosis uno debería continuar con una vida activa para mantener la fuerza alrededor de esas articulaciones para evitar no solo lesiones sino la progresión del dolor y también para mantener un buen peso no podemos olvidar que las caderas y las rodillas son las que soportan una gran parte de la carga del peso corporal entonces digamos que es falso es falso en el sentido en el que a uno le digan que si uno corre mucho esa va a ser la causa del desgaste de las rodillas hay atletas que han corrido toda su vida y ninguno tiene artrosis yo pensaba que la artrosis era hereditaria tiene un componente pero no es lo único ¿qué causa la artrosis entonces? ¿tema ambiental también? sí ambiental alimentación físico alimentación fumar tomar digamos que fumar fumar siempre va a alterar el cuerpo en el sentido que las pacientes que fuman tienen digamos que menor oxigenación entonces en ese orden de ideas las articulaciones y las células del cartílago también necesitan nutrirse y que les llegue oxígeno para funcionar bien pues en ese sentido también se van a afectar pero digamos que no diría que es la principal enfermedad asociada con el cigarrillo hay otras enfermedades que tienen una asociación mucho más importante con el cigarrillo ¿qué se debe hacer para minimizar la posibilidad de tener que ser sometido a un reemplazo de cadera en el futuro? cuidar las articulaciones y eso ¿cómo se hace? pues mantenerse en un buen peso tener una vida activa es decir hacer vida hacer actividad física constante tener una buena alimentación ¿qué hace diferencial a la Fundación Santa Fe de Bogotá en el reemplazo de cadera que otros centros médicos quizás no tengan? bueno la Fundación Santa Fe de Bogotá tiene un centro de excelencia en reemplazos articulares en el que hay un equipo interdisciplinario que se encarga de con la mejor evidencia llevar a estos pacientes a estos procedimientos o tratar estas enfermedades con los mejores desenlaces y equipararse a instituciones que son referentes a nivel mundial entonces aquí en la Fundación tenemos un centro de reemplazos articulares de cadera rodilla y hombro donde tenemos la mejor evidencia científica la mejor tecnología para que nuestros pacientes tengan los mejores desenlaces con la máxima seguridad y las mínimas complicaciones internet se ha convertido en uno de los no voy a decir que uno de los grandes enemigos de la medicina pero en uno de los grandes canales de desinformación frente a temas médicos entonces me duele el oído me meto me duele el oído me meto en internet dolor de oído probablemente eso y uno compra esta medicina y uno se empieza a automedicar con información que uno no sabe qué tan confiable y veraz es en el tema de reemplazo de cadera dolor de rodilla ¿se encuentra también con ese mismo con ese mismo reto de desinformación o al ser mucho más especializado no tienen esos dolores de cabeza? no, sin duda existe o sea el internet es un arma de doble filo doctor google puede ser lo mejor o lo peor y siento que en donde más buscan los pacientes son alternativas no quirúrgicas porque cuando a un paciente le dicen que le tienen que hacer un reemplazo de cadera yo siento que el paciente entra en pánico o sea hay pánico reemplazo de cadera esta vaina es terrible se acabó mi vida esta cirugía eso es tenaz entonces buscan alternativas a la cirugía cuando desafortunadamente en un estadio de una artrosis severa no hay otra opción entonces donde más internet trata de meterse es con los tratamientos alternativos como células madre plasma rico en plaqueta inyección de ozono y una cantidad de cosas que no tienen ninguna evidencia científica bueno doctora Suárez muchas gracias ah tenía entendido que iba a venir un paciente a acompañarnos pero no vino asumo por lo bien que quedó operado si están también que están todos trabajando y no pudieron venir hoy muchas gracias doctora Suárez y a ustedes nuestra querida audiencia también les agradecemos habernos acompañado en esta sesión de hoy síganos en youtube y en spotify y cada semana hay un nuevo capítulo de cuida tu salud si nos escriben y nos dicen qué es lo que quieren escuchar de qué quieren aprender pues los estamos leyendo y escuchando y nos vemos entonces el próximo miércoles que tengan un feliz resto de semana un feliz resto de semana y Gracias por ver el video.